De acuerdo a los resultados de las pruebas de control y confianza realizadas a los policías en el Estado, Campeche es el Estado con la policía más confiable del país, así lo señaló el coordinador del mando coordinado en Carmen, Carlos del Rivero Galán. En el Estado sí, así lo hemos tenido y así seguiremos. Son objetivos que se han cumplido a través de las gestiones del gobernador y secretario de Seguridad Pública, el cumplir la meta de que todo el personal ya haya pasado por el control de confianza. El personal de la policía de Campeche es confiable, así lo marcan las estadísticas. Campeche es el único Estado con 0% de elementos policíacos en activos reprobados en el examen de control y confianza, que se aplica como un mecanismo para fortalecer los niveles de seguridad en el país y fortalecer la credibilidad, eficacia y operatividad en las instituciones de seguridad. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen. ¡Gracias!